Música Bienvenidos sean todos a esta cobertura especial desde la ciudad de Nueva York Giovanni Crawinkel y Luis Peña desde esta gran urbe En esta fiesta mariana que se dará en las calles de Nueva York En esta avenida Amsterdam desde la calle 86 hasta la calle 110 Y nos encontramos en este momento en la esquina de Amsterdam y 109 Y a mis espaldas se encuentra ya el área donde llegarán las diferentes comparsas marianas Con las advocaciones de nuestra Santísima Madre la Virgen María Encabezando esta caminata, este desfile como le llaman aquí Nuestra Virgen de la Altagracia en este año que estamos celebrando el centenario de la coronación canónica Y están viendo aquí a mis espaldas ya están los organizadores Altagracia Iralo y allí ven la Virgen de la Altagracia Pues desde aquí hoy que es un día bien frío Aquí está cambiado el clima porque empezó formalmente el otoño hace ya una semana Y hemos tenido bastante agua en el día de hoy Hemos tenido que cambiar el plan A que teníamos Pero aquí estamos hoy Y aunque llueva, truene o venté como dice el refrán Aquí estamos con nuestras cámaras Si ustedes ven a Luis Peña que está detrás forrado con fundas, con paraguas Pero estamos aquí para ser testigos Primero nosotros oculares Y llevar estas imágenes a ustedes A través de esta cobertura especial que Multimedios Vida A través de Televida, Vida FM y Radio ABC Pues ha querido hacer en esta ciudad de Nueva York También detrás de la fe de nuestros hermanos dominicanos Esto es una iniciativa que hoy cumple 25 años Y que estaremos hablando con quien fundó hace 25 años Valga la redundancia Y que nos contó incluso que varias de ellas Durante los años se dieron igual bajo agua Porque aquí para este tiempo siempre lo hace Y abriendo octubre, el mes del Rosario Hoy vamos a caminar aquí en estas calles de la ciudad de Nueva York Nosotros estamos esperando que ya empiecen a acercarse La caravana del desfile con cada vocación de la Virgen María Que representa también esta presencia mariana En cada uno de nuestros países latinoamericanos Así que acompáñense en esta transmisión especial Y nos acercaremos a hablar con quien inició todo este desfile hace 25 años Bueno y me encuentro aquí ya con la organizadora de este desfile Desde hace 25 años caminando por aquí Altagracia, Airaldo Que nos ha invitado a los Multimedios Vida Para que estemos aquí siendo testigos oculares Y a través de nuestras cámaras Felicidades, Altagracia llegó el día Bueno Con un poco de agua y un tiempo que importa Vamos a caminar Claro, bajo lluvia o nieve Con María se puede Ese fue el eslogan del primer aguacerazo Porque siempre llueve Pues nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios Somos católicos Bueno señores, miren la verdad Miren a Mamá María ahí de la Altagracia Que ya está ahí Nos han puesto una banda de invitado especial Y usted se ve hoy Altagracia Miren Cuéntenos que Cómo es esta organización Desde qué calle vienen Cuántas carrozas, etcétera Y qué va a pasar aquí Bueno, aquí va a pasar lo que Jesucristo mande Porque lo primero es que como agenda regularmente Van llegando las carrozas Con las diferentes advocaciones de la Virgen Entonces luego tenemos un compartir entre todos y etcétera Con la lluvia sabemos que no es igual Pero es como él quiere Este el 25 años quiere que sea así Bueno Con lluvia Yo le voy a decir El agua que cae del cielo es agua bendita Amén El Señor bendecido El Señor es que manda el agua que él quiere El tiempo que él quiere Y además la ciudad de Nueva York Tiene sus tiempos de calor, de frío, de lluvia Y nosotros no dejamos de hacer las cosas Porque el tiempo pase nada Y déjame decirte que yo voy a llamar a Andy Salas Que acaba de llegar Andy Salas por ahí Y entonces Ay Dios mío Yo siempre le digo Andy Este es un dominicano Un joven dominicano Que de verdad Yomani Ha hecho trayectoria De un hombre de fe Un hombre de ejemplo para la comunidad Y me gustaría saber ¿Cómo te motiva? Y mira que él es el entrevistador Es ver a la Virgen de la Altagracia La protectora de los dominicanos Aquí en esta ciudad que naciste Pero que eres de raíz dominicana Me siento orgulloso de estar aquí De este desfile también Cuando yo veo esa imagen Yo siempre pienso en mi gente allá en Dominicana Pienso en mi familia Porque mi abuela era una mujer De mucha fe Y mi padre Que hoy es cumpleaños de él Que está en el cielo ¡Amén! Mira que día Y además Andy es empleado del gobierno Sobre todo CUNY Y toda esa universidad Andy es una persona prominente En todo ese alrededor Bueno pues envíale un mensaje A tus familiares Allá en la República Dominicana De nuevo Remy Cel Salas Remy Salas como me dicen Yo soy el líder del distrito en el Bronx El distrito 80 Y también profesor de la CUNY Que enseño clase ¡Wow! ¡Qué bien! De la historia dominicana Y la cultura Le quiero dar un mensaje a mi familia Que lo quiero mucho Que sigan para adelante Y que lo veo pronto Y a disfrutar este desfile hoy En el que mostremos No solamente nuestra fe católica Sino nuestra dominicanidad Y que somos latinos Que tenemos esa fe en Dios también ¡Amén! Gracias por estas palabras señores Y bueno Nosotros aquí estaremos Ahora ya Dando los toques finales Porque estamos esperando Que vengan las carrozas Que terminan aquí Esta es señores Catedral Parkway En la 110 Y esta es la avenida Amsterdam Y ya aquí hemos montado todo Y aunque ha estado lloviendo Desde tempranas horas de la mañana Fuertemente Vi que esto no se detuvo Que estuvieron aquí Organizándolo todo bajo agua Nosotros mismos Los católicos No tenemos miedo Mijo Al agua Ni a la nieve Mire Luis Peña y yo Armamos un plan A Un plan B Un plan C Porque lo que viniera Le íbamos a marchar Somos católicos Y queremos que ustedes Todos siempre estén enamorados De su fe Y su cultura Mis hermanos Somos gente de fe Mantengamos nuestra fe viva Y sobre todo Aquí en este país Si su familia está aquí Dígale Acércate a una iglesia Acércate a una iglesia Habla con un sacerdote Sea amiga de él Conversa Dile tu problema Que es el mejor psicólogo Que hay aquí en Nueva York Los sacerdotes Bueno señores Y mi hermana Raisa Portorreal De República Dominicana Doctora Pues está ayudando aquí Y colaborando Con la organización Y estamos viendo Que ya está llegando La primera carroza Que va a pasar ya Frente a nosotros Pero tiene ella aquí La lista De las advocaciones Deme quiénes Que vienen en las carrozas Raisa Así es Giovanni Mira Hoy vamos a tener A los grupos lazos De amor mariano Ahí están participando Los diferentes grupos Lazos de amor Inmaculado corazón De New Jersey La milagrosa de Queens Y de Brooklyn Lourdes de New Jersey La virgen del rosario De Fátima De Princeton Guadalupe de Pensilvania La virgen de Chiquinquirá De Boston También tenemos Una representación De rosa mítica De Baltimore Ahí se viene acercando La primera carroza Tenemos raíces latinas También de New York Grupos de raíces latinas Donde está La representación Obviamente De la virgen de Guadalupe De México Nuestra señora De las nubes De Ecuador También Señores Ahí viene la primera Que viene la virgen Que se está acercando Viene la virgen De la alta gracia Acercándose Creo Así es Creo que la primera carroza Es la virgen De la alta gracia Que ya viene por ahí Y vendrán también La misericordia Una carroza Del papa Francisco María La libertadora De los esclavos La legión de María Los angelitos La santa Teresa De Calcuta Santa virgen Ángela Merichi Provida Y los ángeles Providencia Y los caballeros Del santo rosario Bueno Pues ya señores Ustedes ven A nuestras espaldas Se ven Varias de las carrozas Que ya vienen caminando En esta avenida Amsterdam Gracias a Dios Ha ido bajando Ya el agua Y ya están abriendo Ahora están viendo Como la seguridad Y la policía Están dando la asistencia De la seguridad Y ya estamos viendo Miren que preciosa Se ve La imagen de la carroza De la virgen De la alta gracia Que viene caminando Con los hermanos Dominicanos Que vienen detrás En esta cobertura especial Raisa Pues que maravilloso Siguen Vamos a seguir leyendo Las advocaciones Que vienen Importante Giovanni Poder mencionar Que tenemos una representación De 32 países De Argentina Tenemos la representación De la virgen de Luján Bueno pero mira Son tantos señores Brasil Portugal El Salvador Honduras Colombia Puerto Rico India Wow Bolivia Chile Con la del Carmen Costa Rica La de Los Ángeles Cuba con la caridad Del cobre Que bueno que en este momento Que Cuba que está viviendo Esta situación tan fuerte Y bueno señores Ahí estamos también República Dominicana Haití Paraguay Perú Uruguay Venezuela España Francia Italia Y Germany Desde Alemania La de Schoenstein Y la virgen de Filipina Que viva la virgen de la Alta Gracia De la parroquia de Brooklyn De la parroquia de Brooklyn De Brooklyn Un fuerte aplauso a la virgen de la Alta Gracia Bueno señores Un aplauso señores a la virgen de la Alta Gracia Así es señores Dominicana Que la trae desde Brooklyn Una delegación Están comenzando ya para hacer las carrozas En el día de hoy Ahí estamos viendo a ver la virgen de la Alta Gracia Roquia de la Sagrada Familia En esta cobertura especial para Televida Vienen rezando el rosario Estos hermanos Y que es un gesto tan bonito Que en este año del centenario De la coronación de la virgen de la Alta Gracia Sea la virgen de la Alta Gracia Que está abriendo este desfile mariano Y vamos a seguir rezando con los hermanos que vienen rezando María reina de la paz Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero Nuestra madre santísima la corredentora La llena de gracia La que intercede y aboga por todos los cristianos de la tierra Viva la virgen de la Alta Gracia Viva la virgen de la Alta Gracia Bueno, ¿de qué parroquia vienen? San José la Sagrada Familia, 125 y Monizal Vamos a la cámara de Televida Para la Arquidiócesis de Santo Domingo Cuéntenos qué ha significado para ustedes Este desfile mariano Es una bendición muy hermosa Donde nos podemos unificar como familia y como hermanos Y estar juntos, unidos por una misma causa Por el amor a nuestra madre María Bueno Es una bendición hermosa Y realmente haciendo un sacrificio incluso hoy con la inclemencia del tiempo De verdad que sí El agua, la brisita fría no nos ha detenido No, jamás de lo jamás Y eso es lluvia de bendiciones Que cara a nosotros y a toda nuestra familia Donde quiera que están Esa es la bendición La lluvia es la bendición Muy bien, cuéntenme su experiencia Venir en estos 25 años desfilando Una experiencia maravillosa Solamente hay que agarrarse de la mano de María Y ella nos hace el camino más fácil y más rápido hacia Jesús El camino hacia el cielo Nuestra madre ¡Que viva María! ¡Que viva! Y la Virgen de la Altagracia aquí en Nueva York Cuéntenme Aquí estamos Desde Brooklyn Desde Brooklyn Representando a nuestra madre Altagracia Aquí estamos Con fe y con amor Y con los colores nuestros Azul, rojo y blanco ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Así mismo Gracias por caminar Y por venir a representarnos a nuestro país en este desfile Gracias Gracias a ustedes por acompañarnos Y siempre estar con nosotros Muy bien Aquí estamos Bueno señores Aquí viene México La Virgen de Guadalupe Está caminando en este desfile mariano Para esta transmisión especial para Televida Cuéntenos de qué parroquia vienen caminando Desde la 86 Venimos de Amsterdam en la 86 Yo no me acuerdo cómo se llama esa parroquia Sí, no, pero ustedes desde aquí en Nueva York Aquí desde esta misma área Ah, pues qué bien Aquí de la iglesia de Asunción Y vienen caminando en este desfile Para la vocación de María Que se hace todos los años El primer sábado de octubre Y ya llevamos 25 años Con esto Caminando en este desfile En el desfile de todas las madres De todas las vírgenes Y cuéntenme de la vocación de la Virgen de Guadalupe Aquí en Nueva York Bueno, la vocación de la Virgen de Guadalupe Es lo más que se hace Cada 12 de diciembre En donde quiera En todo el mundo Se puede decir que festejamos El 12 de diciembre Que es el día de la Virgen de Guadalupe Pues muy bien Gracias por desfilar aquí En este desfile Escuchemos un poco De la música de México Que viene este mariachi Cantándole a la Virgen de Guadalupe A decirte lo que hay En nuestro corazón Hoy es día de fiesta Hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor Y florece el perdón Intensidad Milagrosa La estrella más hermosa De la creación Virgen Morena Reina de la esperanza Hoy te cantamos El himno a la humildad Eres la tierra Donde la fe Te sembramos Y vos te amos siempre Bueno señores Y se está acercando El Salvador Tenemos aquí La advocación del Salvador Cuéntenos de su Virgen En este desfile ¿Cómo se llama la advocación De su país? El Salvador El Salvador ¿Cómo se llama la Virgen suya? La Virgen de la Paz La Virgen de la Paz Señora En este desfile Mariano Que cumple 25 años Y aquí viene El Salvador Un saludazo Desde República Dominicana Que estamos aquí Cubriendo para Televida El canal de la arquidiócesis ¿Cómo se siente hoy? Muy bien Feliz 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 De estar aquí Acompañándonos En el desfile Bueno pues un desfile A los del Salvador Que vive el Salvador Que vive el Salvador ¿Cómo se siente aquí hoy? Muy feliz Por estar en el desfile Mariano Que todos los años venimos Aunque debajo de la lluvia Pero aquí estamos Aquí estamos Gracias por venir Estamos aquí Miren la hermosa Virgen de la Paz Del Salvador Aquí está Reina de la Paz Llegando aquí Le estamos dando la bienvenida A La Virgen Reina de la Paz Bueno señores Que honor Miren el señor Idanis Rodríguez Que aquí lleva La transportación de Nueva York Que bueno que usted está aquí hoy Acompañándonos Cuéntenos Cómo se siente Con este fresquito Y esta lluvia Pero viendo Cómo se manifiesta esta fe De los pueblos latinoamericanos En esta fe católica Aquí en la calle Y usted dominicano además Bueno dominicano Latino Inmigrante Pero también lo importante Que yo soy producto De ese trabajo de fe Yo soy producto De la pastoral juvenil En República Dominicana Wow Ay Luis Rosario Yo vengo No solamente con eso Pero yo vengo con Apolinar Ramos Con Polo Que estudió junto con mi hermana Un saludo a Polo Ahí en el periódico Camino Ay Dios mío Yo vengo a ese trabajo Es mi hermana Hicieron su maestría Junta en Lucamayma Yo vengo producto De Dios Medell Pinal De Freddy Breton Del padre Darío Tavera Mis hermanos menores Hicieron la primera comunión Conmigo Yo vengo de ese trabajo Y para mí es un honor Saber de que la comunidad De fe asume un trabajo Pidiéndole a nuestra Virgen De la Altagracia La Mercedes A Dios que nos guíe Para nosotros trabajar Para ser de Nueva York Y de todos los lugares Lugares que sean seguros Y que puedan darle La oportunidad De que de la misma forma Que yo vine como un inmigrante Pero con esos valores de fe Y soy comisionado Que cada niño De nuestros barrios Cada niño de nuestro pueblo Cada niño de familia Trabajadores también puedan saber Que con la fe Trabajando duro Llegamos hacia adelante Esto es una propuesta De fe, de familia De paz De los valores Que siempre han resguardado Al ser humano Y es lo que queremos darle aquí A todos los que estén compartiendo No solamente los que estamos aquí Los que nos están viendo ahora En la República Dominicana De que sepan Que seguimos trabajando Por esa propuesta Claro Y lo importante es saber De que no importa Que nosotros estemos Cuando nosotros Abrazamos a la fe Pero buscamos a Cristo No solamente con la salvación espiritual Sino también Encontrándolo Buscando mejorar Los vecindarios Sabemos que él siempre Nuestra bien Esta gracia Lo van a apoyar Sigamos hacia adelante Los dominicanos No solamente somos Los más alegres del mundo Somos un grupo De personas de fe Somos un grupo De gente trabajadora La historia a mí Es la historia De todos los dominicanos Que trabajando duro Hoy podemos decir Somos comisionados Dirigiendo el sistema De transportación Más grande De los Estados Unidos Pero de la misma forma Que yo lo fui También cualquiera de ustedes Cualquier hijo Nieto de ustedes Puede ser también Ese comisionado Ese gran líder En nuestros países Pues mire Mucha felicidad Y que la Virgen Los siga ayudando En ese servicio A la sociedad norteamericana Desde ese corazón dominicano Le agradecemos muchísimo Por estar aquí Y hacer este servicio A nombre de nuestro país también Gracias a ustedes Y seguir con las oraciones Pidiendo paz en el mundo Y prosperidad para todos Pues sigamos recibiendo La carroza Muchas gracias Y Dani Nada señores Seguimos Bueno señores Miren como dice Aquí esto Rezando el Rosario Por América Una hacia nosotros Aquí viene la Virgen Nuestra Señora de Fátima Desde donde vienen ustedes Santa Ángela Merici Santa Ángela Merici Y aquí Aquí veo Que están la gente De los movimientos De Cursillo de Cristiandad Aquí estamos En el movimiento De Cursillo de Cristiandad Viviendo unos cuartos días Y queremos seguir Con María Amén Y de colores Y de colores Y viene aquí Nuestra madre Teresa De Calcuta Cuénteme De esta vocación Que viene caminando Ahora aquí En el desfile De Santa Ángela Merici Santa Ángela Merici Viene también Con la madre Teresa De Calcuta María y Jesús Libertadora De los esclavos Notedrán de África Guau Cuénteme De donde viene De la iglesia Santa Ángela Merici Pero estoy representando A África Para que vea Que nuestra madre Siempre está presente En todo lugar Y siempre Asistiendo A sus hijos Ellos aclamaron Ayuda Y ella se le apareció A libertad A los esclavos Amén Amén Muchas gracias Por caminar aquí En este desfile Bueno señores Por ahí viene María Auxiliadora Mi parroquia Viene Primero viene Santa María Esposa del Espíritu Santo Cuénteme Desde donde viene Coordinadora Dice aquí Con la Virgen del Carmen Con la Virgen del Carmen Por 104 años Ella fue venerada Por mi abuela Y esa tradición Llegó a nosotros Amén Y la estamos trayendo Por 25 años Al desfile Mariano Guau La esposa del Espíritu Santo Amén Gracias Bienvenido A este desfile Bueno señores Aquí viene Un vehículo Con la bandera dominicana Desde donde vienen De New Jersey Fundación María Auxiliadora Fundación María Auxiliadora Viene caminando Aquí está llegando Con su bandera dominicana Desde New Jersey ¿Cómo se sienten En este desfile Mariano? Feliz 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 De New Jersey Cuéntenos de esta vocación De María Auxiliadora Desde New Jersey Bueno esa es la madre De todas las iglesias María Auxiliadora Nosotros la representamos A ella con el color amarillo Y ella regala su aroma Su gracia Muchas gracias No ha derramado Y muchos dones Amén El Espíritu Santo Y hoy desfilando En las calles de Nueva York Y estamos desfalando En las calles de Nueva York Enseñándola a Nueva York Que tanto necesita De la madre de Dios Y se van a romper Muchas cosas Grandes en Nueva York Y de ese amor de madre De la Virgen María Que nos enseña a nosotros Esos valores humanos también Amén A través de ella Que recibimos todo Desde su hijo Jesús Porque ella intercede Por nosotros Amén Muchas gracias Ella es nuestra madre santita Desde New Jersey Que viva la Virgen María Auxiliadora De New Jersey Que viva la Virgen María Que viva la Virgen María Seguimos Bendiciones Bueno y viene por ahí Nicaragua señores Nicaragua La Virgen de Nicaragua No la Virgen de Fátima La Virgen de Fátima viene ahí Representando a María Evangelizadora Radio Un pedacito de cielo En nuestro hogar Amén Gracias Bueno Vemos la Virgen del Carmen Que viene por ahí Por aquí está llegando La Virgen del Carmen Esclavo de Jesús Por las manos de María ¿Desde dónde vienen? Del Bronx ¿Vienen desde el Bronx Con la Virgen del Carmen? Sí Que bonito ¿Cómo se sienten en este desfile? Feliz Porque venimos a adorar Nuestra madre María Su hijo Jesús Amén Gracias por estar aquí Bueno señores La comunidad de Fantino Misionera La Rosa Mística Cuéntenos ¿Cómo se sienten en este desfile? Mariano Muy bendecido Muy bendecido Y encantada de verte Muchos saludos allá ¿Desde dónde vienen? Estamos transmitiendo para Televida Ya en la Arquidiócesis de Santo Domingo Bueno la comunidad de Misionera Padre Fantino Sabe que fue fundada por el Padre Chelo Que representa toda la comunidad de Estados Unidos Más la de República Dominicana Nuestro querido hermano el Padre Chelo Y esta devoción Pues que está también aquí en Nueva York Enraizándose y haciendo el bien Que es lo que queremos todos Claro que sí Estamos por 20 años ya O sea que no ingresamos Cuando tenía 5 años En desfiles Y hasta ahora estamos Guau que bueno Felicidades y gracias por estar aquí Gracias Y seguimos señores Nosotros recibiendo En este desfile Mariano Todas las advocaciones Eso ¿Desde dónde vienen? Venimos de Brooklyn Somos de Brooklyn De Brooklyn ¿Y qué representa su carroza? La Virgen de Estudia de Honduras La Virgen de Honduras La Patrona de Honduras Estamos aquí desde Honduras Felicidades Gracias por desfilar este día Gracias a ustedes por visitar Bueno señores La Virgen de Aparecida de Brasil ¿Cómo se siente hoy? Muy bien Gracias Gracias de Nuestra Señora Representando a la Virgen de Aparecida Qué bonito Desde Brasil Vemos una foto del santuario De Nuestra Señora de Aparecida Gracias por estar aquí hoy ¿Cómo se siente? Gracias a ustedes Muy bien De Brasil también De Brasil Bueno estamos viendo Cómo traen la Virgen de Es de Aparecida de Brasil también En una canoa Llena de flores ¿Qué representa esta canoa? Yo soy Nuestra Señora Aparecida Y este es el pescador Es un pescador Que viene desde Aparecida Representando a su Virgen ¿Cómo se sienten aquí En este desfile hoy? Muchas abençoadas Muy bien Muy bien Gracias por estar aquí hoy Sí Muchas agradecidas Bueno señores Todas las manifestaciones Latinoamericanas Y aquí estamos viendo La Virgen de Aparecida Que viene en esta canoa Con un pescador brasileiro Y qué bueno Que están apoyando Ya está ahora Menguando el agua Y saliendo un poquito de sol Y seguimos nosotros Disfrutando de este desfile mariano Bueno señores Aquí viene el grupo de San Carlos Acutis El Beato Carlos Acutis Vienen con estos jóvenes ¿Desde dónde vienen? ¿Desde qué zona vienen? Vienen del Bronx Cuéntenos Venga cuéntenos Para esta transmisión Que estamos haciendo Para República Dominicana El canal Televida Venimos del Bronx Son los ángeles Un grupo de ángeles Que están representando A la Virgen Santísima En este desfile Y El Beato Carlos Acutis Que es un patrono De los jóvenes Del internet Y de las redes sociales Además Estamos invitando A todos los jóvenes A través de De estas enseñanzas Para que sigan adelante Amén a Dios Y sepan Que Dios siempre está presente Y que siempre está en su vida Para formar A los jóvenes Que es el futuro de mañana ¿Cómo se siente En este desfile mariano? Bendecida Bendecida No importa que haya estado fresquito Ni lloviendo Caminando No importa que esté Tronando Aquí estamos Para representar Nuestra Madre Santísima A través de Nuestro Señor Jesucristo Muchísimas gracias Por haber estado aquí hoy Y alentar a estos jóvenes Aquí están Los Angelitos Mira ¿Cuál es tu nombre? Smiley Smiley ¿Y tu nombre? Kikito ¿Y tu nombre? Bendy ¿Y tu nombre? Eric ¿Y tu nombre? Veranita Muy bien ¿Y tu nombre? Maraya ¿Y tu nombre? Berenice Berenice ¿Y tu nombre? ¿Y tu nombre? ¿Qué es lo que es? Lea ¡Gileta! ¡Guau! Ariana Emma Heidi Un grupo de Angelitos Gracias Gracias por estar aquí Felicidades Adelante Gracias Bueno Seguimos nosotros señores En este desfile Recibiendo A las Advocaciones De la Virgen María Bueno Vamos a seguir Aquí Señores Vamos a esperar Que pase La de Carlos Acuti Adelante Adelante Vienen desfilando Señores Las diferentes Carrosas Advocaciones Y estamos viendo Que viene por aquí Otra de la Virgen De la Altagracia Ahí la ven Con la bandera Dominicana Viene la Virgen De la Altagracia Caminando Señores Vamos a acercarnos señores Bueno señores La Virgen de la Altagracia La bandera Dominicana En este desfile Y cuando uno ve esa bandera Miren señores Uno se pone contento Miren como vienen Con su bandera Dominicana Vienen desfilando La madre 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 Exactamente Pues nada Señores Miren que bonita La virgen Mira Miren que bonito Tienen Con sus banderas Dominicanas Y vienen pues Resguardados Por toda la seguridad De la policía Es impresionante Como han cerrado Esta zona Para que se de Este desfile Todo muy bien Organizado Bueno señores Si una de las carrozas Que vimos fue Del movimiento Mariano María Auxiliadora Cuéntenos Como fundó eso Me dice que usted Ha sido la que Ha fundado este movimiento Aquí en la ciudad De Nueva York Yo considero Que fue un llamado Divino de Dios Porque es una misión Muy fuerte Muy bonita Pero también dolorosa Porque se camina Con el pueblo Si No Y al acompañar El pueblo Con sus dificultades De familia De salud Han acompañado Usted de casos Bien fuertes Bastante fuerte Tenemos mucho Testimonio de vida Hemos ido Hemos viajado mucho A América Latina Que le damos Comer a los pobres A vestir a los pobres Pero también Llevamos la palabra Y es una experiencia Inmensa Que no tiene nombre No tiene precio Y están en diferentes áreas De la ciudad aquí Nosotros estamos Ubicados en New Jersey Y trabajamos En América Latina La República Dominicana El Salvador Perú Nosotros estamos En Guatemala En Costa Rica México Wow Hemos indicado Guatemala Y unos cuantos más Bueno pues felicidades Gracias Por recibir este Esta emisión De la Virgen Y ustedes ser fieles A eso Amén Y los que quieran sumarse Pues que estén en New Jersey Que vean esta transmisión Pues ya saben Cómo se comunican Con ustedes Nuestro número Es 201-598-6036 Fundación María Auxiliadora De Nueva Jersey Pues ya lo saben Gracias por acompañarnos En esta transmisión De Televídeo Amén Bueno La Rosa Mística Cuéntenme Que trabajo Hacen aquí En esta labor Mariana Bueno Ella es la misionera Ella viene Del bron Esclava de Jesús Por mano De María Y Que hacen ustedes En esta misión Mariana Aquí Hacemos el rosario En diferentes casas Y estamos Consagrando el mundo Al corazón Inmaculado De María Amén Cuéntenme Su experiencia Bueno Mi experiencia Es que me consagré A Jesús Por la mano De María Renacida En el Espíritu Santo Amén Que bueno Y llevando eso A los demás Amén Y estamos Consagrando En todas las iglesias Estamos dando La clase Por el internet Y estamos Haciendo la consagración Todos los meses Porque El Señor Viene a través Del corazón Inmaculado De María Amén Gracias por estar aquí En este desfile Mariano También Cómo se sienten Aquí en el desfile Muy contento Amén Gracias 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 Por estar aquí Tenta de rendirle honor A la madre Y al Señor Amén Muchas gracias Bueno y estamos aquí Con una de las organizadoras Mano derecha De Doña Altagracia En esta organización Cuéntenos El eslogan Cosas que la gente No vio Cómo se siente Que ya hoy Se materializó Ante estas dificultades Del clima También Porque como siempre Con lluvia O con nieve Con María Se puede Nuestro Señor Jesucristo Probó una vez más Que Él es un Dios De poder Contra todo pronóstico De 100% lluvia Desde que amaneciera Miren Cuando se cortó La cinta Ya había un sol Medio opaco Pero un sol Que se dio A ver Que ya La lluvia Iba a cesar Y damos gracias A Dios Por eso 25 años Paseando a la madre De Dios Aquí Y es increíble Que incluso Están todas las calles Cerradas Mucha seguridad Policial Y gracias a Dios Han desfilado Y tenemos todas Estas banderas De las naciones Aquí hay muchas banderas Realmente Sí Sí, porque son 32 países Que están representados Con su vocación Y con su cultura 32 países Y bueno Nuestra bandera dominicana Aquí de primera Alante, alante Y este año Con más veras Por los 100 años De canonización De nuestra madre María de la Alta Gracias Entonces, ¿cuál es el slogan? Con nieve O con lluvia Con María Se puede Así es Gracias, gracias Bueno y compartimos Compartimos esta fe Mariana Con nuestros hermanos De Argentina Nuestra señora de Luján Con sus trajes Típicos Cuéntenos En este desfile Mariano Cómo se siente De tener la vocación De Luján Aquí Bueno Me siento muy orgullosa De representar a mi país En el desfile Mariano Y más Con el vestido Que el Papa Francisco Me bendijo En el 2014 Con la compañía Del padre Carlos Bullis Sin su ayuda No hubiera sido posible La entrevista Con el Papa Francisco Así que muy orgullosa De acompañarlos hoy Con el vestido Bendecido Por el Papa Francisco Amén Y ustedes Que a la Virgen de Luján Pues Le hacen una gran devoción Yo he estado ahí en Buenos Aires Y fui a Luján Y es impresionante Lo que ustedes Cómo conectan Con la Virgen de Luján Conectamos totalmente Con la Virgen de Luján Siendo el Padre Bullis El único sacerdote Que trajo por primera vez A los Estados Unidos La Virgen de Luján También está la imagen De la Virgen de Luján En New Jersey Con la ayuda también Del Padre Carlos Bullis Y la Asociación De la Virgen de Luján En New Jersey Y hay una asociación Muy grande también De la Virgen de Luján En Washington D.C. Donde se celebra En el mes de mayo El Día de la Virgen de Luján Bueno pues Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Para Televida El canal de la Arquidiócesis De Santo Domingo Y bueno Que viva Argentina Y aquí hay muchos argentinos Que están poniendo de manifiesto Esta fe Que tienen en Dios Y en la Virgen de Luján Que así sea siempre Amén 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 Gracias Escuchar como dice Santo Padre Escuchar al otro Y el escuchar esto Denota claramente Que el trabajo De 25 años De transparencia De fe Y de amor A mi fe católica Está plasmado En esta proclama Que con todo su corazón Nuestro querido Adriano Espaillat El Congreso Él la solicitó Pero antes del Congreso Escribir Hay que investigar La organización O la persona Ahora escuchen Lo que dijo El Congreso De los Estados Unidos De América Del desfile Mariano De Nueva York Bien Vamos a invitar A las autoridades Que tenemos acá El señor Idani La señora Altagracia Hiraldo El equipo De la Junta Directiva El señor Juan Hiraldo La señora Belke El padre Müller Cada una De las delegaciones Que están aquí Presentes Congresista Adriano Espaillat Desde la Cámara De Representantes De los Estados Unidos Dice Por cuanto El desfile Mariano De Nueva York Es una organización Católica Sin fines de lucro Cuya misión Filantrópica En el marco Del desfile Es fortalecer La integración De las madres Y mujeres solteras Inmigrantes Para el desarrollo De la comunidad Por medio De la divulgación De expresiones De fe y cultura Para la unificación De los países Representados Desde la ciudad De Nueva York Por cuanto El desfile Mariano De Nueva York Se celebra Desde hace 25 años Con un multitudinario Evento En honor a la madre Espiritual Del mundo Y en especial De la iglesia Católica La Virgen María Donde se reúnen Más de 10 mil Hombres, mujeres Y niños Y cada año Entrega el premio Madre Teresa De Calcuta Destacadas Personalidades Del mundo Por cuanto El desfile Mariano De Nueva York Recrea Las diferentes Advocaciones Marianas De los pueblos Latinoamericanos La organización De este evento En honor a la Virgen María Fue según Sus organizadores Una inspiración Divina Para reforzar La devoción Que ha manifestado Por siglos A la madre Del salvador Del mundo Fuente de amor Y paz Y sobre todo De unidad Por cuanto El desfile Mariano De Nueva York Tiene la misión De promover La fe católica A través De la devoción Mariana Representada En las diferentes Advocaciones Con las que Los pueblos Veneran La madre De Dios Y la visión De internacionalizar La evangelización A través Del desfile De las diferentes Advocaciones De la Virgen María Por cuanto El desfile Mariano De Nueva York En estos 25 años Se ha convertido En un pilar De sabiduría Soporte Que hace posible La expresión Sublime Del sentimiento Del pueblo hispano El equipo Organizador Junto a la señora Altagracia Hiraldo Como líder Fundadora De esta organización Ha logrado Fundar E instituir Las expresiones Culturales Y manifestaciones Que integran Y atraen A todos Los países Hispanoamericanos Y todos Los condados De la ciudad De Nueva York Por cuanto El reconocimiento Al 25 aniversario De su fundación Y la labor Filantrópica Y altruista Que realizan En Nueva York A nombre De la Cámara De Representantes Y en calidad Del congresista Nos honra Hacer la entrega De esta proclama Al desfile Mariano De Nueva York Dado en Washington D.C. Capital De los Estados Unidos Y sede del Congreso El día 23 Del mes de septiembre Del año 2022 Congresista Adriano Espaillat Cámara de Representantes De los Estados Unidos Distrito Congresual Número 3 Un fuerte Aplauso Ella que lo muestra Vamos a ver Altagracia Que muestre Ante las cámaras Esta proclama Del congresista Adriano Espaillat Tenemos también La proclama De Eric Adam Que no está aquí En este momento Por el corre-corre Pero Él reforzó Lo que hizo El alcalde Bloomberg Que declaró En el 2007 El desfile Nacional Mariano De Nueva York Un aplauso A eso Con esta declaración Y con la de Eric Adam Nuestro Arcarde Pues está claro Que a partir De este día Y llamando También A la representante Que tenemos aquí Del comité Altagraciano Échate para acá Germania Para que sea testigo De esto Y cada uno De los líderes De grupo Que se pueda Acercar Por favor De los diferentes Países Porque esto Se le dio al desfile Y aunque fueron Los dominicanos Que formaron Y fundaron Y también Filmaron Por esto Esto es de todos Porque todos Somos hijos De un mismo Dios Y a él Que servimos Porque él Es el rey De la gloria La virgen Intercede Pero él Que hace la obra La obra Es de Dios Y nada Puede tocarla La obra Es de Dios La obra Es de Dios Que cante La virgen María Que cante El Espíritu Santo Que canten Los ángeles Que la gloria Es De Dios Que viva Cristo Que viva Bueno Esto es de ustedes Les vamos a sacar copia Y cada país Va a tener En su casa Porque el desfile Es de todos Amén Pues muy bien Ahora Nuestro querido Padre Bullen Que tiene Veinticinco años Aquí Bendiciendo Desde el primero Él va a bendecir El pan Que ha traído Una de las coordinadoras Para bendecir Tiene unas palabras Nuestro querido Idanes Rodríguez Comisionado Del transporte En la ciudad De Nueva York Muy bien Un aplauso A ustedes Cada uno Y ustedes Vamos Un fuerte aplauso Demostró Que las oraciones Funcionan No solamente Para la salvación Espiritual Sino también Con las oraciones Logramos que se tuvieran La lluvia A los 18 años A los 18 años Pero ya era catequista En Santo Domingo Mis hermanos Hicieron la primera Comunión conmigo Los obispos Como el obispo Diome de Espinal Como Freddy Bretón Como el padre Darío Tavera Fueron los responsables Que me dieron los valores Para que hacer Todo el trabajo De inmigrante Lavar plato Taxiar Trabajar en factoría En el edificio Que hoy dirijo La agencia de transportación Más grande De los Estados Unidos También trabajaba Haciendo sándwich En esa cafetería Cuando era inmigrante Así de que Gracias a ustedes La fe Utilicemos Para la salvación Espiritual Pero también Con el compromiso De luchar Por la justicia social Tienen un padre Que está con ustedes Tiene alta gracia El equipo completo Sigamos y adelante Hay un Dios Que pide Que luchemos Por la paz Por la propiedad Y que enfrentemos Esa cultura de odio Que muchas veces Algunas personas Quieren restablecer En este país Gracias a todos Me gustaría Que le mandaras Un mensaje A nuestro Francisco Osoria Nuestro obispo Primado de América Que es que ha hecho posible Que aquí estén también A nuestro querido padre Kennedy Que esté esta delegación Y esto se está transmitiendo Señores Se está mirando En la República Dominicana Así que Gracias a ese gran Obispo Soria De nuevo Su vida Su trayectoria Su dedicación Al igual que el gran El gran padre Que también ustedes tienen En este vecindario Que cuando ustedes Que cuando ustedes miran La humildad Eso es Lo que engrandece Al ser humano Entonces ese padre Mundo Que ustedes tienen aquí Es la reserva Que nosotros Damos gracias a Dios Porque lo ha permitido Tener por 25 años Si es que sigamos Que sigamos adelante Todos somos Una comunidad Los latinos Somos unos No importa la región Somos el 27% De la población De los Estados Unidos Somos el 38% De los estudiantes Esos niños Van a ser No solamente Los próximos Comisionados Pueden ser Los próximos Presidentes Pueden ser Los próximos Líderes espirituales Así que Miren Somos los más alegres Del mundo Pero también somos Los más honestos Los más trabajadores Y nos guían Esos valores de fe Gracias Bien queridos amigos Y amigas Antes de bendecir Este pan Que es un regalo De Dios Lo vamos a bendecir Entre todos Pero quiero felicitar A todos ustedes De votos de María Que han desafiado A la lluvia Al viento Al frío A la nieve También O no No Nieve hoy no Pero Lo felicito Porque Yo pensé Esta mañana temprano Cuando lluvia Con tanta fuerza Ahí en la calle 14 En la Guadalupe Donde yo vivo Pensé que Bueno Lamentablemente Dios quería Que trasladáramos A lo mejor Este desfile Mariano Para una semana Después Pero Dios quiso Que se pudiera cumplir Con el programa Felicito a ustedes Y muy particularmente Altagracia Hidalgo Porque Sin su inspiración Hace 25 años No estaríamos Nosotros aquí Así que Para ustedes Y para Altagracia Un fuerte Aplauso Muy bien Están todos Invitados Para el próximo año El desfile Número 26 Así que Prohibido Enfermarse Y prohibido Morirse Todos Todos vivos Dentro de un año Bueno La bendición La vamos a hacer Entre todos Los Boy Scouts Ustedes saben Que es un grupo De jóvenes Que Se van formando En contacto Con la naturaleza Adorando a Dios Dando gracias A Dios Cada vez Que se reúnen Para desayunar Almorzar O cenar Cuando hay campamento Ellos tienen Una oración Muy bonita Es un juego De palabras Donde se recuerda También Aquellos que Pueden comer Pero no tienen Que comer Entonces Yo lo voy diciendo Y ustedes lo repiten Y la oración Dice así Unos tienen Unos tienen Y no pueden Y no pueden Otros pueden Otros pueden Y no tienen Y no tienen Nosotros Nosotros Que tenemos Y podemos Demos gracias Al Señor Y a todos Los que han donado Con amor Este pan Amén Rezo corto Y comida larga Bueno Espero que vamos A echar el agua Bendita ahora Donde está Muy lindo Muy bien Bendición de Dios Padre Amén Amén Feliz día Feliz día Feliz 25 Aniversario Del desfile Mariano Doy gracias a Dios Que no he podido Estar desde el primer Desfile Sin faltar Ninguno Ningún año Adiós Gracias Amén Bueno señores Dicen que detrás De un gran Hombre Hay una gran Mujer Y detrás De una gran Mujer Hay un gran Hombre Don Juan Hiraldo Y Altagracia Llevan 25 Años Haciendo Esto Usted Apoyó A su esposa Cuando se le ocurrió Dios le inspiró A hacer este desfile Que han vivido Ustedes En estos 25 años Hasta el día de hoy Que pudieron ver Con toda la inclemencia Del tiempo Que se diera el desfile Bueno y aparte de todo 40 años casados Ay mi madre Encadenados Encadenados Yo creo que Miren esto El coordinador Altagraciano Del desfile Yo creo que Desde que mi esposa Tuvo esa inspiración Son muchas las bendiciones Que han llegado Son muchos los testimonios Que se han ofrecido Porque Caminar Por ejemplo Ustedes que están Hoy por primera vez En la celebración De este 25 aniversario Observaron El aguacero Que había hoy En la mañana temprano Sin embargo El señor Mandó a parar La lluvia Porque creíamos Que el desfile Muchos creían Que el desfile No se iba a dar Sin embargo Miren Bajo esta lluvia Miren que desfile Tan precioso Se dio O sea La manifestación Es la verdad Y la gente Muy contenta A todo el que le pregunté Me respondía lo mismo Que se sentía feliz Y que estaba Incluso no importando El agua Porque está bien frío En este momento Nosotros decimos Que bajo lluvia O lo que sea Con María Hay que estar Y Por ejemplo Hemos hecho pruebas También De que Los que vienen A este desfile Así Bajo todo este tipo De temperatura Son los que Verdaderamente Tienen fe En la Virgen María Usted me ha contado Cómo durante estos 25 años Varios años También fue bajo agua Que se dieron Los desfiles Y no se paró El desfile Llega a su entrega 25 Nunca se ha parado Nunca Nunca Por ejemplo El año de la pandemia Tuvimos una ventaja De que la ciudad De Nueva York No había No había dado permiso Para ninguna celebración Sin embargo El alcalde Dio El permiso Para la celebración Del desfile Mariano O sea Que fue Es un gran logro Que se hizo Y Lo que nos dijeron Si nos advirtieron Que no podíamos caminar Pero fue En los vehículos En los vehículos Pero no se detuvo El desfile Nunca Nunca se detuvo Llega a su entrega 25 Sin detenerse Sin detenerse Bueno pues nada A seguir Ahora toca seguir Bueno y el 26 Esperamos que ustedes Bajo ese Glorioso programa También Que ustedes también Estén presentes Es primera vez Pero ya veo Que con el entusiasmo De ustedes Nosotros vamos a seguir Y esperamos Que el año que viene Realmente bajo agua O nieve Lo que sea Ustedes también estén aquí Traeremos cámaras acuáticas Exactamente Así mismo es Gracias Además Don Giraldo Ha sido para nosotros Aquí El que nos ha acogido Nos ha movido Nos ha llevado a comer Nos lleva al aeropuerto Nosotros nos hemos sentido Muy acogidos Gracias En nombre de nuestro canal Televida De nuestro director El padre Kennedy Por asistirnos A poder hacer también Nosotros esta cobertura especial Don Giraldo Muchas gracias Nosotros esperamos Nosotros esperamos Que para el año que viene Las cosas sean mucho mejores Siempre será Pero no importa Incluso bajo estas dificultades Ese es el mejor mensaje Que mandamos Que aunque llueve Trueno y eventé Caminamos con la Virgen Caminamos con la Virgen Muchas gracias Bendiciones para todos ustedes Bueno nuestro hermano Juan De la República Americana De La Vega Señores Hemos compartido Esta expresión De la fe En la Virgen María De nuestro pueblo Latinoamericano ¿Cómo te sientes De haber visto Esta realidad Con esta inclemencia Del tiempo también Juan? Es una experiencia Bastante bonita Sobre todo ver Como Un elemento cultural Y también de fe Une a tantas personas Y a un pueblo A una región Como es Latinoamérica Y digamos Que es un elemento cultural Visto desde otros ojos Pero para nosotros Un elemento Que dinamiza La fe Del cristiano Como es La figura De la Virgen María En sus distintas vocaciones La verdad que es interesante La verdad que es bonito Ver como la gente Aún cuando hay Lluvia Cuando hay tantas complicaciones Vence Esas limitaciones Para darse cita Una vez más En este gran desfile Mariana No pero además Fíjate Cerrar tantas calles Fueron más de 25 calles Cerradas Y aquí Bueno está pasando Cerca de nosotros Ahora el jefe De la policía De esta zona Supervisando Y apoyando Entonces las autoridades Han hecho también El esfuerzo De cerrar tantos bloques Aquí es muy difícil eso Exactamente Claro Y sobre todo Esta avenida La avenida Es una avenida Bastante concurrida En Manhattan Y ya no es la primera vez 25 años Que viene sucediendo Lo mismo En la misma avenida Es una tradición Y entonces la verdad Que es algo Bastante interesante Y ver como No solamente ellos Sino otras autoridades También se suman A Digamos que A darle el mérito Que ya tiene La tradición De esta actividad Como es el caso De Adriano El congresista Que ha enviado Una proclama Reconociendo Este desfile Mariano Durante 25 años Es un gran empuje También Desde él Que es dominicano Pero que es Parte de las autoridades De este país Exactamente Y un orgullo Un orgullo nuestro Como dominicano Es que Esta actividad Pues Congrega A todas las Advocaciones Mariana Latinoamericana Pero es Organizada Por una dominicana Por un grupo De dominicanos Que lo encabeza Una dominicana Que ese fue el grupo Que comenzó Con esta gran actividad Y lo ha mantenido Que tuvo la inspiración De hacerlo Y lo ha mantenido Con todas las dificultades Durante 25 años Logrando esta organización Con la ciudad De Nueva York Y que bueno Ahora hay una manifestación De merengue Hay un merenguero Dominicano Con su guira Que se encuentra Ahora animando Y es un momentito Que resalta Que esa fe No se pierde Cuando vienen aquí A Nueva York Así es La verdad Que es bastante interesante De verdad Que sobre todo Televida El canal de la familia Así es Naturalmente Puede estar aquí Con su gran equipo Pues llevándole A los dominicanos Las incidencias De este gran evento Que no es un evento cualquiera A pesar de que Hace mucho tiempo Aquí la gente No se equivoca Sobre todo Los que embroman Con el tiempo No se equivoca Si yo dice que llueve Llueve No, no, no Eso nos hizo hacer Un cambio de planes Desde anoche Hasta las 12 de la noche Estaba yo aquí A dos calles Diciendo Bueno, pues si no Si la lluvia A tal hora llega Entonces Y allí tenemos La maleta llena De cámaras De cables Y que la lluvia Nos hizo dejar guardados En un plan B Pero nosotros No queríamos Que se perdiera La imagen De esto Que ha sucedido Que todavía Está sucediendo Y que estamos Transmitiendo Para ustedes Queridos televidentes De Televida Y donde quiera Que nos vean Y ustedes En el trabajo Que hacen Desde allí Desde La Vega En La Voz de María Y en cualquier otro medio Aquí también está Radio María Apoyando Varios medios Impresos De dominicanos Aquí y allá Y también El apoyo De este Director De tránsito De la ciudad Nueva York Dominicano Ese testimonio De él Ha valido mucho Si, si La verdad Señores Que sentimos Mucho orgullo De que Bueno Primero Los latinoamericanos Como región Puedan Digamos Que Si Como que Destacarse Como que Hacer Presencia Y de alguna manera Pues ser protagonista De este gran evento Pero más orgullo todavía De que Los dominicanos De que los dominicanos Pues sean digamos Como que protagonistas Primeros De este gran evento Porque de alguna manera Pues estamos representados De buena forma En este gran país En esta gran nación Bueno Gracias Juan Por haber estado aquí Con nosotros Juntos despedimos Esta cobertura especial De este desfile Mariano En el que La Virgen de la Altagracia Ha abierto Y ha cerrado El desfile Más de 25 30 carrozas Ha pasado Hoy Bastante rápido Por el tema Del tiempo Pero esta inclemencia Del tiempo No nos ha frenado A hacer esta manifestación Y bueno Juan Vamos a compartir Un poco Con estos dominicanos Que están ahora Haciendo fiesta Y ustedes gracias Por habernos acompañado En esta cobertura especial Durante todo este tiempo Que hemos estado aquí Luis Peña En los controles Y allá en Televida Pues gracias a nuestro padre El director Kennedy Rodríguez Y a todos ustedes Que han estado mirando Todo esto Que hemos vivido aquí Detrás de la fe De los dominicanos En la ciudad de Nueva York Gracias Juan Hermano Gracias